Saludos y gracias por acompañarnos esta tarde. Me acompaña la reumatóloga pediátrica, la doctora Elibeth Zambrana, y vamos a estar hablando sobre artritis idiopática juvenil, así que vamos a ir sobre varias preguntas que tenemos sobre el tema. ¿Cómo se encuentra, doctora? Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias, Mayra, por la oportunidad de dirigirme aquí al público radio oyente. Claro que sí. Y bueno, vamos a ver, para orientar un poco también a los padres, ¿cómo sabemos si ese dolor articular que expresan estos jóvenes se trata, en efecto, de esa artritis idiopática juvenil? Pues mira, que estamos preocupados como tal por una artritis crónica, pues tenemos que ver que la articulación sea la afectada. Como sabemos, pues la articulación puede estar inflamada, puede estar caliente, va a tener posiblemente problemas al mover la articulación, el niño posiblemente tenga también limitación y va a ver ciertos cambios de comportamiento, como sería un niño que antes corría bicicleta y disfrutaba correr bicicleta, ya no te quiere correr bicicleta, o si tiene sus legos, pues no está jugando con los legos, no está bien muerta. Este tipo de cambios de comportamiento, especialmente los niños más pequeños, que no pueden verbalizar también sus dolamas, pues son lo que nos puede dar una banderita roja acerca de las condiciones reumatológicas, que este dolor sea algo más allá que simplemente un dolor transitorio. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Qué hay que hacer para llegar a ese diagnóstico certero? Bueno, si estamos hablando de si la preocupación es que tenga una condición reumatológica como tal, que tenga una condición de artritis crónica, pues el niño para ser una categoría juvenil tiene que tener menos de 16 años. Tiene que tener presencia de inflamación de las articulaciones, por limitación al movimiento y dolor al movimiento, por lo menos seis semanas o más, y descartar otras posibles causas de dolor o inflamación articular. Tenemos que descartar a través de laboratorios y a través del examen físico y de un buen historial, otras posibles causas como los famosos, digamos, dolores de crecimiento, o que tenga algo crónico como sería una leucemia, o algo como una inflamación crónica del intestino, como los famosos IBD, Crohn's disease, colitis ulcerativa. Básicamente cuando tenemos ese concepto de persistencia de síntomas articulares, seis semanas o más, es lo que debe darnos una banderita roja de que esto es una condición que va a ser a largo plazo y tenemos que explorar más a fondo con su reumatólogo, con su especialista, de qué es lo que está sucediendo y cómo clasificamos este tipo de inflamación articular. ¿Y qué relación puede tener el factor genético con el desarrollo de la enfermedad? Mira, Mayra, lo que sucede es que cuando estamos hablando, digamos, de una artritis idiopática juvenil o de una artritis crónica, todo depende, así que finalmente, para darte un ejemplo, las cuatro condiciones reumatológicas más comunes vendrían siendo, pues, la artritis idiopática juvenil como una de ellas, el lupus sistémico eritematoso, la dermatomiocitis y la esclerodermia. Cuando estamos hablando de las más comunes, que estamos hablando de lupus y artritis idiopática juvenil, pues, estamos hablando que hay ciertas características y criterios clínicos que nos van a llevar a ese diagnóstico. Y dependiendo del diagnóstico final que tenemos, pues, son las características, los tratamientos que vamos a recibir. O sea, inclusive la artritis idiopática juvenil no es una condición, son muchas condiciones que se aglomeran bajo esa sombrilla como nombre. Por eso es que tenemos siete subtipos de la artritis que nos cataloga con semejanzas clínicas y semejanzas genéticas. ¿Verdad? Yendo a la pregunta tuya, a veces no tenemos la genética, decir, como yo te puedo medir este componente genético clínicamente para catalogarte, pero sí, a nivel de research, tenemos estas pruebas y así es como catalogamos los distintos subtipos que se comportan de manera igual. Hay un antígeno que usualmente medimos, que es el HL27, que se está asociado a ciertas artritis que nos afectan la espina dorsal y nos afectan las articulaciones sacroiliacas, que son las articulaciones de la espalda baja. Ese sí se ha comprobado que hay una asociación familiar genética bien fuerte. O sea que hay que estar pendientes también, ¿verdad?, a ese historial familiar y conocer la condición de salud de nuestros antepasados. Doctora, ¿ha habido un aumento o una disminución en casos? ¿Se están diagnosticando más casos recientemente? Bueno, en realidad lo que sucede es, Mayra, que programas como este dan a la luz estas condiciones que son poco conocidas y al tener un índice de sospecha que existen y que ocurren en niños, pues la incidencia va a aumentar porque ya se diagnostican más. Pero posiblemente había muchas de estas condiciones que no se identificaban a tiempo porque los reumatólogos pediátricos no vemos mucho a nivel de Estados Unidos. Digamos, hay menos de 300 en la Nación Norteamericana que están certificados con sus boards. En ese sentido, pues también me imagino que los médicos primarios han ido cobrando también más conciencia y conocimiento sobre la condición y en eso son aliados de ustedes, ¿no? Exactamente. Ellos son los que nos mantienen, nos dan la voz de alerta de que hay una posible causa reumatológica en estos niños y pues nos lo refieren y ahí entonces llegamos a las conclusiones si es algo que es reumatológico si lo tenemos que encaminar hacia otra subespecialidad. Claro. Y en esta etapa de la vida, para esta edad, los tratamientos tienen que ser, ¿verdad?, distintos a los adultos porque hay muchos factores que se tienen que tomar en consideración. ¿Qué tratamientos hay disponibles, doctora? Y si se trata con algún medicamento oral, inyectable, ¿cuál es el tratamiento para eso? Mira, gracias a Dios, hoy día hay muchos tratamientos disponibles para estos niños que no habían hace 20 años atrás. Hace como 20 años, más o menos, fue que vinieron a salir los primeros biológicos. Los individuos de TNF fueron los primeros. Y eso ha sido, pues, bien positivo en términos de que esperamos a largo plazo de estos pacientes y ya no tenemos las deformidades que veíamos antes ni las discapacidades. Pero aún así, siempre seguimos unas guías que son sugeridas, ¿verdad?, por todos estos centros de investigación de reumatología pediátrica. Y comenzamos siempre con lo básico, con lo más que conocemos, con los antiinflamatorios no esteroidales, que eso sería como un naproxeno, un ibuprofeno, un meloxicam, ¿verdad? Y luego pasamos, dependiendo de cómo el paciente nos responda, luego pasamos a otros medicamentos como los modificadores de enfermedad, como sería metotrexate. Luego, si esto no es suficiente, pues, podemos usar otras modalidades como inyecciones intraarticulares de esteroides o cursos cortos de esteroides. O podemos ir, entonces, a los biológicos, que por lo general son inyectables, aunque ya tenemos uno aprobado recientemente que es oral, y pues estamos en esas de cómo lo vamos a implementar y cómo nos va a funcionar en la población pediátrica, porque se ha utilizado ya en adultos, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre se utilizan estos medicamentos en adultos, y luego, entonces, se hacen los estudios para ver si los podemos utilizar en niños. Y, doctora, ¿se puede curar en esa etapa o la enfermedad se controla y evoluciona hacia la adultez? Mira, hay, una vez más, depende del subtipo. Hay subtipos que van a tener un curso más prolongado, y hay otros que van a tener unos cursos de remisión más alargados. Le podría decir, por ejemplo, si tú tienes una artritis que tiene un factor reumatoideopositivo, podemos saber que esta es una artritis que va a ser más agresiva y se va a comportar más como las artritis en adultos, porque recalco que las artritis en niños no son iguales a la de los adultos, exceptuando la de subtipo poliarticular, con un factor reumatoideopositivo. Esta, pues posiblemente, es bien poco probable que se va en remisión, pero en un overall, como un 50% de las artritis en niños se van en remisión y muchas veces no sabemos más de ellas. Qué bien. ¿Y hay algún otro consejo, aparte de ese tratamiento, para que esa vida de ese joven, de ese niño, pues sea... Yo siempre le digo a mis pacientes que no se limiten, que hagan lo que su cuerpo les permita que haga. Hay que llevar una vida lo más normal. Es un niño que tiene artritis y no es una artritis que domina la vida del niño. Yo le digo a los papás, no tienen que ser sobreprotectores, deja que el muchacho haga lo que quiera. Nosotros tenemos los medicamentos y las herramientas para hacer que este niño lleve una vida lo más normal posible. Pueden ir a college, pueden casarse, pueden tener hijos. Algunos de estos pacientes hay que tener unas precauciones mayores que con pacientes o con niños que no tienen estos medicamentos. Pero yo siempre le estimulo de que tengan una vida normal y sobre todo mucha actividad física, que se mantengan activos. No porque tengan problemas articulares van a limitarse. Si no, tenemos que seguir siendo activos, hacer ejercicios, tener una vida sana y saludable. Anteriormente, cuando yo me estaba entrenando, ¿verdad? Que tengo los jefes míos, como yo les llamaba, que eran más adultos. Para esa época el ejercicio era como un tabú para los pacientes con artritis y se les limitaba la actividad física. O sea, por hoy día es como, hagan lo que ustedes quieran, ¿verdad? Siempre con un orden y siempre escuchando a su cuerpo, que es quién mejor le puede decir lo que puede hacer o no puede hacer. Claro, y esperando que algunos de esos pacientitos se conviertan en los próximos reumatólogos pediátricos, que falta hacer porque hay pocos especialistas en Puerto Rico. Eso es así, eso es así, seguro. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde le consiguen para mayor información? Me pueden conseguir en el Hospital IMA San Pablo, 653-6060. Yo tengo una página en Facebook que se llama Reumatología Puerto Rico y ahí muchas veces los pacientes, además de darle like a mi página, pues hay mucha información. Este programa va a estar ahí también en mi página, tan pronto ustedes lo tengan, ¿verdad? Que se pueda hacer de esa manera. También tengo un correo electrónico que es reumapetsambranamd.gmail reumapetsambranaconseta.gmail Ahí pues me pueden mandar mensajes y a veces se pueden lograr las citas si es necesario. Bueno, y así que aprovechamos y le enviamos un caluroso saludo a todos sus pacientes y a sus padres, madres y cuidadores que se preocupan tanto por la salud de esos niños. Como yo le digo a mis pacientes que ser padre de un niño con condición reumatológica es un superpoder, ¿verdad? Que eso ha estado bien de moda, pues ese es un superpoder. Porque hay que ser una persona bien especial para poder bregar con esta situación, ¿verdad? Pero difícil, pero no imposible. Pues muchísimas gracias, doctora Zambrana. Mucho éxito y gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, buenas noches. Y gracias al público por seguirnos también en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Será hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Gracias.